Que me habrá echado esta chica O quizás esas cositas que en su casa ya me ha dado Que me habrá echado esta chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio lujo Que yo estoy enamorado Tal vez eran sus oídos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ya me ha dado Tú me echaste brujería Tú me echaste brujería Me diste la fruta bomba También coquito rañao Tú me echaste brujería Tú me echaste brujería Me diste quesito crema También coquito rañao Tú me echaste brujería Tú me echaste brujería Cuando me diste el café Lo noté algo salao Me echaste brujería Tú me echaste brujería Tú me echaste brujería Tú me echaste brujería Tú me echaste brujería, nené, tú me echaste brujería Cuando me diste el café, lo noté algo salao Gracias por ver el video